¿Qué es la situación logística, presupuestaria, o está todo asociado? Es una sumatoria de factores. En primer término, desde que asumió el nuevo gobierno, la ambulancia que prestaba la atención en emergencias fue trasladada del edificio que tenían en Colombia, en primer término a la oficina de turismo y hoy por hoy en el polideportivo, lo cual de por sí dificulta el desempeño, el descanso del personal de la ambulancia. Sumado a esto, la situación de la salud pública a nivel nacional, a nivel provincial, genera que no tengamos paramédicos y que no tengamos nombrados los paramédicos para Dinahuapi. Ya han habido accidentes, ya han ocurrido accidentes en donde la ambulancia no puede salir porque no tiene paramédicos. Entonces, hoy por hoy estamos con ese limitante. Sumado a que esto genera que la ambulancia que estaba prestando servicio durante las 24 horas, con esta situación de los paramédicos, de la falta de paramédicos, está trabajando de 8 de la mañana a 22 horas. Entonces, si tenemos una emergencia, una urgencia en la madrugada, no tendríamos respuesta por parte de Dinahuapi. Sumado a esto también, la renuncia aceptada del director del centro de salud, junto con varios directores de centro de salud más, que estamos en conocimiento por lo que ha salido en los medios. Entonces, realmente estamos muy complicados. Con una atención primaria en la salita, reducida, más allá del paro y demás, en sí, de por sí, ya es una atención un tanto reducida que no alcanza a satisfacer todas las necesidades. Sumado al déficit de ambulancia que estamos padeciendo en este momento. Esto de la ambulancia y la falta de paramédicos es muy grave. De hecho, termina convirtiendo en un elemento simbólico la presencia de la ambulancia en la localidad. Porque si eventualmente para intervenir debe buscar un paramédico, hay que incluir un viaje necesariamente a Bariloche. Es por eso que en la emergencia le solicito al gobierno de la provincia de Río Negro que garantice el acceso a la salud pública a todos los habitantes de Dinahuapi, mediante el nombramiento de paramédicos, mediante la activación en Dinahuapi del CIARME, este sistema que se ejecutó en Bariloche hace poco para los incendios. Bueno, que se active en Dinahuapi, al menos durante el tiempo que dure esta situación compleja que tiene el personal de salud, porque si no estamos realmente desprotegidos.